Usted fue la única valiente y que le dijo que se le pidió. Y tiene dos hijos. ¿Sí? Sí, gracias a Dios. Me dieron la oportunidad de trabajar. ¿Cómo decían? Bien, gracias a Dios. ¿Contenta? Muy contenta. Muy contenta por la oportunidad que me han dado. Porque pues gracias a eso puedo sostener a mi familia. Muy agradecida, la verdad. Tenemos que decirle a la doctora Cláudia que nos ayude para continuar con el proyecto. O sea, esta es la oportunidad que me da para decirle a ella que muchas gracias, que el Señor la bendiga. Y pues que sigamos en este proceso porque es muy importante, es muy bueno. Entonces pues decirle a ella que tengo la oportunidad pues que este, o sea, que se siga ampliando la, o sea, la, este proyecto a las carreteras porque es muy bueno la verdad. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de subir hasta arriba, por lo menos a la doctora Cláudia, o sea, las vías han mejorado mucho. Muchísimo. Muchísimo. El alcalde ya ha sido ahí. Ah, sí, ha tenido la oportunidad de subir. Yo los he saludado y todo. Ustedes eran los más gordas, eso era horrible y ahorita está buenísima la vía. Entonces, la verdad, muy agradecida. No, yo soy del Salado, pero soy en el grupo de los más gordas, o sea, esos caballeros me adoptaron. Entonces, estoy muy contenta, gracias a Dios. Muy bien. Y yo soy entre todos. Sí, bendita entre todos los hombres. Desde teoría, con empleo rural, hay paz. Mantenerse juntos es el progreso. Gracias.